Pensando bien, pensando bien ya estuvo bueno He comprendido que yo misma me condeno a estar viviendo como vivo es culpa mía Para poner punto final me gusta el día Pensando bien, pensando bien ya estuvo suave y decidí, hoy decidí que aquí se acabe Si me he tardado tanto tiempo es por cobarde Más ya que dices que te vas, pa' luego es tarde No tengo ya por qué aguantarme tu locura ¿Por qué rogarte si no eres ni mi pariente? Me doy un mes para olvidarte, ¿qué me dura? Si el mundo, el mundo repletito está de gente Pensando bien, pensando bien ya estuvo bueno Por decisión y a petición mañana estreno Nuevos amores, nuevos sueños, nueva vida Para empezar aquí te doy la despedida Pensando bien, pensando bien ya estuvo suave Y decidí, hoy decidí que aquí se acabe Si me he tardado tanto tiempo es por cobarde Más ya que dices que te vas, pa' luego es tarde No tengo ya por qué aguantarme tu locura Por qué rogarte si no eres ni mi pariente Me doy un mes para olvidarte, ¿qué me dura? Si el mundo, el mundo repletito está de gente Si el mundo, el mundo repletito está de gente